Chabela Chabez Chabela 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 Ch Mamita ¿Cómo dice? A ver todo el mundo con la mano arriba La mano arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras Dame el monitor Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame un gusto, Chabela Contigo quiero empezar Dame un gusto, Chabela Contigo quiero empezar Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para mi pali La tierra de la alegría Para mi pali La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Para mi pali Nos vamos mañana, Chabela Para mi pali Óyelo Óyelo Arriba la mano Arriba, Arriba, Arriba Arriba la mano Buenas noches y querida Gente de París Vamos Orquesta de la Fracha en tu ciudad Hoy y siempre Con este ritmo Seguimos con más de la música En este gran concierto Para todos ustedes Cumbia, Cumbia, Cumbia 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 Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Un escándalo Es un escándalo Un gran Óyelo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que critiquen y morir no me critiquen por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque nos pare la lengua de la alta sociedad Este río de portados, no se puede continuar Si lo nuestro es un pecado, no te dejan de llamar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Esta es, orquesta la frase, musical, avanzando Sigue la cumbia, sigue la cumbia A ver mi gente, mi gente, palito Todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba Vamos a bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca de gracia, una poca de gracia Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Bamba, bailar la bamba, que que? Bamba, bailar la bamba, se necesita una poca de gracia Si señor Si señor Una poca de gracia, bate pa' mi Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, como yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bailar la bamba, 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 bamba ¡Gracias! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para tu familia Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, como si yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para tu familia Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Muchas gracias, muchas gracias